Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. María Quero de De La Carlota en el municipio Sucre plantea. En mi condominio un propietario pintó su puerta de blanco. Color diferente a las demás. Entonces viene la pregunta, Elías. ¿Podemos indicarle que debe pintarla de marrón como las demás? ¿Qué responde Elías Santana? Bueno, la respuesta para la vecina María Quero es que la puerta es el objeto de entrada a su residencia, a su propiedad. La puerta no está en la fachada del edificio, no está sujeta a ninguna normativa especial o particular. La puerta es un acto, el diseño, las características, que sea de metal, que sea de madera, colocar una reja. Es un acto personalísimo, es una decisión de la familia y la verdad es que el condominio no puede tener injerencia en el color en el que yo pinto la puerta de acceso a mi residencia. Si los demás, si hay unos pisos que decidieron tener todas sus puertas marrones y colocar unos helechos, un tinajero, una sábila, pues maravilloso. Están disponiendo de esas áreas comunes que son de un uso privilegiado para ellos, pero ese vecino tiene el derecho, vecina María, de pintar la puerta o de colocar, ya le digo, de madera, de metal, estas puertas que son reforzadas, blindadas. Eso es como la pretensión que existe ahorita en un municipio de nuestro país, que le dicen a los condominios, a las empresas, a las instituciones que tienen que pintar su fachada de gris. No, eso es inconstitucional, es imposible que una autoridad municipal o en este caso una junta de condominios le pueda imponer a la ciudadanía de qué color pinta su propiedad. Esa es su propiedad y tiene toda la posibilidad, toda la potencialidad de decidir con respecto a ella. BAM Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!